¡Hey, hey! Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaba, pues, aquí quitando algunos, bueno, esta pintura de la madera para empezar nuevas, pero la verdad es que estoy súper, súper emocionado porque vamos a probar un papel que me da mucha, mucha, muchísima emoción probar porque es especial para óleo, ya que no utiliza nada de imprimatura, entonces eso está muy, muy interesante y vamos a ver qué tal se comporta. Pues vamos a probar básicamente la calidad de este papel, la, pues, básicamente todo, ¿no? Cómo reacciona el óleo, ya que no vamos a imprimarlo, cómo, pues, podemos trabajar con él, básicamente. En este caso les voy a enseñar, pues, ya bien de qué se trata. Este es el papel que no necesita nada de imprimatura y aquí dice exactamente que no necesita gesso y que lo podemos utilizar prácticamente así. Una de las cosas que también está interesante, que no sé si lo vaya a probar en esta ocasión, tiene que ver con que también se puede tensar como si fuera una tela y esto lo hace sumamente interesante porque nunca he visto un papel tensado, aunque algunas veces en Instagram o en Pinterest he visto personas o artistas que lo tensan y eso está, pues, básicamente interesante, valga la redundancia, porque, pues, es un papel y está construido de fibras, entonces esto hace que posiblemente se pueda romper. Yo había investigado algunas veces que esto se puede llegar a hacer si mojas mucho el papel para que las fibras, pues, sean más moldeables y lo puedas tensar. También se me hace sumamente interesante ya que, pues, hay mucha posibilidad de que se rompa, ¿no? Porque prácticamente estamos hablando de qué es un papel. Entonces, lo primero que vamos a hacer es prácticamente sacarlo de aquí para empezar a checarlo de qué se trata este papel. Pues, a simple vista se ve muy, muy bien el papel, pero al tacto sí se siente como una textura plástica, no sé cómo describirlo bien, sino que, por ejemplo, poniendo, pues, poniendo de ejemplo los otros papeles, se sienten como un estilo poroso. Y este, si se pueden dar cuenta, es poroso, pero aún así se siente como liso, no sé cómo explicarlo muy bien. Pero bueno, espero igual, déjenles quito este y a ver si alcanza como a enfocar la, pues, la textura del papel. La verdad es que es un papel muy, muy liso y me gusta, me gusta la textura. Y partiendo de que esta va a ser la textura que va a quedar en la pintura, porque no se va a imprimar, pues, se ve bien. Pero bueno, aún así vamos a probarlo y a ver qué tal funciona y qué tal reacciona con el óleo, que eso es lo más, más importante. Así que lo que vamos a hacer ahorita es hacerle el margen, porque eso de todas maneras lo tenemos que hacer para que se vea, pues, limpio de alguna manera el trabajo. Vamos a hacer un margen, yo creo que de medio centímetro, porque en realidad es un papel chico, no es grande, grande, pero podemos utilizarlo de buena manera con este, pues, margen de medio centímetro. Recuerden que el margen de medio centímetro o de un centímetro lo dejo principalmente para que a la hora de estar enmarcando, pues, podamos tener un margen de error, ¿no? Como un pequeño pedazo de papel para salvar la manualiza, ¿vale? Entonces, eso es para lo que sirve el medio centímetro que vamos a dejar y también para que se vea bien el papel, porque, a decir verdad, el margen le da una muy, muy buena presentación. Pero, pues, bueno, vamos a eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola amigos, ya una vez trazado este, pues, este dibujín, vamos a empezar a, pues, a manchar ya con óleo. Lo que les quería platicar es que la textura con el lápiz o la experiencia con el lápiz y el papel me gusta. No es la más óptima porque recordemos que igual este es un papel que ya está trabajado para trabajarse exclusivamente con óleo, con solventes y con aceite, ¿no? Así que no es tan poroso y el lápiz, pues, no penetra tanto en el papel. Pero eso me hace pensar que va a ser una muy, muy buena experiencia y que el papel va a tener como un buen desempeño con el óleo. Eso es lo que me hace pensar. Y eso lo veo prácticamente, o lo sentí, con el tacto, con el tacto del papel. Porque les digo que se siente como un poco sedoso, plasticoso, podría decirse. Pero me gusta, me gusta la textura. La textura del papel es lisa, no es porosa ni nada. Es muy, muy lisa. Y entonces, pues, ya quiero empezar a probar este papel. Pero por lo mientras, ya tenemos aquí trazado este dibujo que vamos a empezar ya a trabajar, ¿vale? Entonces, siganme acompañando y espero que les esté convenciendo este papel. Recordemos que es de la marca Stonehenge. ¿Stonehenge? ¿No? Entonces, pues, vamos. Vamos a empezar a pintar. Bueno, primero a preparar nuestras cosas para pintar. Bueno, aquí tenemos un poquito la paleta sucia. Pero vamos a limpiarlas para ya empezar con esta pintura, ¿vale? Y así. ¡Suscríbete al canal! Soyестa Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Espera que escribí eso! ¡Perdóname! ¡No te voy a platicar! ¡No! ¡Ok! ¡Necesitas a ver! ¡No te voy a platicar! No se me hace un tanto tedioso, pero sí te ahorra tiempo el no prepararlo, ¿no? Básicamente de uno a dos días te ahorras, ¿no? Es creo que lo único que este papel beneficia. Aunque, pues sí, es muy interesante, te beneficia en esto del tiempo y todo eso, pero tiene algunos otros peros que les voy a compartir ahorita. La verdad es que ya pintándolo y trabajándolo, me di cuenta de dos cosas. La primera es que el papel como que empieza a desprender un poquito de fibra, de fibra del mismo papel, y esto hace que se vean un poquito pelitos en la pintura, o que de la pintura se pasen a tu paleta y se empiece a hacer como un revoltijo ahí de, como de pelusa, básicamente, de papel. Entonces, ese es uno. El otro es que, la verdad, sí chupa un poquito el barniz que estés utilizando, la barnizeta que estés utilizando, sí la chupa. Y entonces, en este caso, como a mí me gusta utilizar veladuras, llega un punto en el que sí se vuelve un poco complicado como estar utilizando veladuras. A mí en lo personal eso fue lo que me pasó, pero aún así no quita el hecho de que es un muy buen papel. Yo, en este caso, estuve pensando y analizando estas dos situaciones, y el único pero que le pongo, o bueno, más bien, la única manera o la solución que yo pongo, es imprimarlo, básicamente. Pero en este caso, ya no sería como lo que está hecho el papel. Pero, quiero aclarar que este es mi punto. Básicamente, si quieres utilizar muchas veladuras, la verdad es que yo te recomiendo que utilices otro papel o que, pues, básicamente imprimes este papel. Yo te recomendaría una capita de sellador 5x1. Y, básicamente, eso es lo que yo te recomiendo. Una pequeña capa de sellador 5x1 para que ponga como esa pequeña capita plástica al papel y que ayude a que, si estás utilizando mucha barniceta o muchos, este, bueno, mucho medio para la veladura, no se la vaya a comer, ¿no? Y puedas, este, pues, sentirte libre de utilizar el papel. Porque a mí, la verdad, es que sí me causó un poco de, pues, de desagrado esta parte, porque la verdad es que es lo que más disfruto de las pinturas, ¿no? Utilizar, pues, veladuras, estar jugando ahí con los tonos o con los reflejos y todo eso. A mí es una de las cosas que más me gusta de la pintura que hago. Y, pues, me sentí un poco limitado en ese aspecto. Pero, en todo lo demás, pues, vaya, es un buen papel. Pero, claramente, ahorita todavía no vamos a terminar el video. Porque, pues, básicamente, sí, ya terminamos esta pintura, pero aún falta ponerle el barniz a mar, que es lo que regularmente se debe de hacer cuando terminas una pintura. En realidad, la pintura ya lleva más de dos semanas ya secándose. Entonces, no hay ningún problema de que vaya a pasar algo por el estilo y podamos ponerle el barniz a mar. Otra cosa que yo les recomiendo es que, bueno, si cada uno de nosotros estamos acostumbrados a una manera de trabajar y, en este caso, como yo les recomiendo o como yo les comparto, básicamente, es como respetando algunas de las cosas y vicios que yo tengo como pintor. Pero, viéndolo bien ahorita la pintura, yo creo que ahorita, aún así, ahorita aguantaría algunas veladuras. Y como el óleo ya está más seco, yo creo que podrías jugar un poquito más con la, pues, con esta sensación, ¿no?, de las veladuras, las luces, algunas sombras. Porque, en este caso, la verdad es que, de este lado faltan muchas, muchas sombras que me hubiera gustado trabajar muchísimo más. Pero, pues, les digo, es básicamente todos estos vicios que tenemos como pintores. Y, pues, creo que lo que tienes que hacer es como acoplarte al material. En este caso, sí me gustó la manera en que se trabajó el material, pero no en el proceso. No sé cómo decirles. No quiero decirles que es un mal papel, porque eso sería una mentira. Es un buen papel. Pero, creo que tienen que no acoplarse, sino como acostumbrarse y saber cómo trabaja el papel, ¿no? En este caso, pues, fue la primera vez que estoy trabajando con este papel. Y, de todo lo que pasó, me gustó. Pero, en este caso, vamos a seguir probando lo que tenemos que poner el barniz amar. Así que, pues, vamos rapidísimo a ponerlo y dejaremos como que seque algunos días para que después retiremos la cinta y veamos qué tal absorbe el papel. Porque, si absorbió demasiado, el aceite de linaza, del óleo, va a estar en la parte de atrás. Y ahí veremos si es un buen papel, si necesita imprimarse o si no necesita imprimarse, en verdad. Entonces, pues, vamos a ponerle este barniz amar para ya dejar descansar la pintura, secarse y poder terminar también el video con ya lo último de lo último, ¿vale? Entonces, acompáñenme. Bueno, pues, ya tenemos el barniz amar puesto y lo que vamos a hacer ahora es esperar a que, pues, seque, ¿vale? Espero no, pues, que no tarde tanto y podamos ya desprender la cinta, voltear el papel y ver qué es lo que sucede, ¿vale? Ya saben que, básicamente, lo que queremos ver en este proceso es que la pintura o, más que nada, el aceite no se haya transferido a la parte de atrás del papel, que es lo que regularmente pasa cuando tú no, pues, no imprimas tu papel, ¿vale? Entonces, pues, vamos al siguiente clip en donde vamos ya a ver ese proceso, ¿vale? Bueno, por fin llegamos ahora sí al momento en que vamos a quitar ya la pintura de esta madera porque, pues, ya se secó por fin el barniz amar, entonces ya podemos quitarla y ver qué es lo que, pues, cómo, más que nada, cómo es que ha reaccionado el papel al óleo, precisamente, a los solventes y al aceite, ¿no? Que eso es lo más importante que debemos de ver a la hora de, pues, decidir imprimar o no imprimar un papel. Pero eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿vale? y bueno, vamos a hacer la prueba y está súper, 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 súper bien el papel. Muy, muy bien, ¿eh? Digamos que pasó súper, súper la prueba. Recordemos que en este proceso de esta pintura hemos utilizado demasiado aguarrás, que es un solvente, y aceite de linaza, que regularmente si pones aceite en un papel, pues, se va a expandir. Y en este caso no pasó nada por el estilo, ¿no? La verdad es que está muy limpio. Esta manchita de aquí es, pues, basurita. O sea que... La verdad, yo no tenía como... o más que nada no conocía ningún papel que no tendrías o que no debes forzosamente imprimarlo. Y la verdad es que pues este es el primero que conozco con esa característica. Vaya, la verdad es que fue una... una experiencia buena al estar pintando sobre él porque más que nada también te debes de adecuar al material, ¿no? Porque claramente yo ya estoy muy muy acostumbrado a pintar sobre papeles imprimados. En este caso, pues, tuve algún ligero problema con que como que empezaba a soltar más o menos pelitos como estos de aquí, ¿no? Y me causaba como un poco de incomodidad al... este... pues, al pintar porque pensaba que mi óleo estaba sucio o que había hecho algo mal. Pero ya al secarse pues esos felitos como que se van y empiezan a quedarse secas las capas de óleo que estás haciendo. Entonces, pues, prácticamente este... queda muy bien. La verdad yo lo veo muy muy bien. ¿Ustedes qué opinan? Y está pues súper súper recomendado esta papel. Les voy a dejar acá abajo en los... bueno, en la cajita de descripción donde lo pueden comprar. Yo, este... bueno, me hicieron llegar este papel una cuenta de Instagram que se llama Museográficos de México. Entonces, pues, ahí lo pueden comprar. Es papel Stonehenge que no necesita imprimar. Eso está muy muy interesante, muy recomendable. Si ustedes quieren, pues, cómprense un pliego, dos pliegos y vean más o menos cómo es que se puede trabajar con él. Yo la verdad es que lo recomiendo muchísimo. Y la verdad es que me gustó demasiado trabajar con él. Fue una muy muy buena experiencia y yo se lo recomiendo ampliamente. Entonces, pues, hasta aquí vamos a dejar este video. Fue un resultado súper súper óptimo y, pues, nada, ya saben que yo les deseo muchas, muchas, muchos, 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 muchos buenos trazos. Mucha buena vibra y nos estaremos viendo en el próximo video. También, ya saben que si quieren apoyar más al canal, pues, suscríbanse y compartanlo. Con eso, me pueden ayudar muchísimo a que siga, pues, creando contenido para ustedes, ¿vale? Entonces, nos vemos, muchas gracias y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!